Gracias por el contacto. Nosotros desde la sede del Consejo Moral Republicano a esta hora podemos informar que el titular de este despacho, Tarek William Saab, va a leer un comunicado para pronunciar y rechazar las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos hacia el presidente de nuestra República Bolivariana, Nicolás Maduro. Buenos días al pueblo de Venezuela. Vamos a leer en nombre del Consejo Moral Republicano un comunicado en pro de nuestra soberanía e independencia que explica claramente en la lectura que vamos a hacer nuestro rechazo a esta nueva agresión imperial en contra del jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros. La presidencia del Consejo Moral Republicano en uso de sus competencias establecidas en el artículo 16, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano manifiesta ante la opinión pública lo siguiente, considerando que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, teniendo como derechos irrenunciables la independencia, soberanía, inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional, como establece el artículo 1 de nuestra Carta Magna, considerando que la Carta de las Naciones Unidas, así como los tratados que conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos, establecen a la autodeterminación de los pueblos como un derecho fundamental, base del derecho internacional, cuyo norte es la no intromisión en los asuntos internos de las naciones. Considerando que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, emitió este 31 de julio un comunicado en el cual informa que ha sancionado al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por llevar adelante la iniciativa democrática y participativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo resultado se concretó con la participación de más de 8 millones de electores, según las cifras difundidas por el Poder Electoral. Considerando que el gobierno de Estados Unidos, por sí solo, carece de legitimidad, autoridad moral y cualidad jurídica internacional para sancionar a altas autoridades y presidentes de poderes públicos nacionales, como ha ocurrido recientemente en el caso venezolano, entendiendo que este tipo de acciones unilaterales violentan el derecho internacional y ponen en peligro la paz mundial y a las organizaciones de integración regionales, considerando que el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, ha realizado numerosos esfuerzos para convocar al diálogo permanente y mantener la paz de la República, en medio de crecientes agresiones a la soberanía y a la institucionalidad de nuestra Nación, hoy por hoy amenazada con ser atacada en su integridad por potencias extranjeras. Este Consejo Moral Republicano acuerda, primero, rechazar categóricamente este nuevo ataque imperial disfrazado, entre comillas, de sanción contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, pues ella traduce en el fondo una lesión a nuestra soberanía, violatoria de los principios y los tratados que regulan las relaciones internacionales y los derechos humanos, buscando amedrentar a la institucionalidad democrática venezolana por no plegarse a los dictámenes de una potencia guerrerista, con una triste historia de intervencionismo y prácticas genocidas hacia los pueblos del mundo que luchan por su independencia y liberación. Segundo, hacer un llamado a todo el pueblo de Venezuela a reconocer los enormes peligros que el intervencionismo imperial implica para el desarrollo de la democracia venezolana, la autodeterminación de nuestro pueblo y, sobre todo, para la instauración de condiciones propicias para el diálogo y el acuerdo político, en medio de las dificultades que hoy vivimos y que deben ser resueltas por la vía del debate electoral, la conversación y los acuerdos entre las partes. Tercero, rechazar toda intromisión en los asuntos internos de nuestro país La nación venezolana ha sido históricamente cuna de libertadores, promotora de la integración y de la paz internacional, casa de asilo y refugio para todos los pueblos del continente. Y desde 1999, ejemplo de innovación democrática y de dignidad soberana. Nuestra independencia y autodeterminación no se negocian. En defensa de ella, se ejercen gallardamente con la dignidad en alto. Caracas, primero de agosto del año 2017. Bien, quisiéramos saber usted como presidente del Poder Ciudadano, cómo interpreta los resultados del pasado domingo cuando más de 8 millones de ciudadanas y ciudadanos se manifestaron en torno a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, muy brevemente y de manera muy clara. En primer lugar, lo que ocurrió el domingo fue una elección de carácter universal, democrática, donde el derecho humano al sufragio, a pesar de el sabotaje que algunos quisieron hacer por medio de la violencia, por medio de la colocación de barricadas, por medio del chantaje, del terrorismo psicológico, inclusive de la agresión física, lo importante que el pueblo de Venezuela ese día expresó fue la voluntad democrática, de manera soberana e independiente, de ejercer nada más y nada menos que el derecho a votar. Y lo hicieron, repito, más de 8 millones de venezolanas y de venezolanas. He leído, he escuchado que algunos actores políticos quieren poner en duda esas cifras. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no pusieron en duda las cifras que dio el poder electoral cuando en diciembre del año 2015 el factor político que ganó la mayoría de la Asamblea Nacional, así fue reconocido por ese poder electoral? ¿Por qué los actores políticos que hoy cuestionan, contradicen, ponen en duda los resultados abrumadores de más de 8 millones de participantes en esta elección constituyente no lo hacen cuando, por ejemplo, un gobernador o una gobernadora, un alcalde o una alcaldesa del factor que adversa al Estado queda electo o queda electa? Por lo tanto, estamos ante una contradicción que vulnera el derecho democrático que tienen los venezolanos a votar. Nadie puede impedir ni podrá impedir ese derecho. Y yo lo que quiero destacar es la valentía de miles, de millones de venezolanos y de venezolanas que aguantando los más viles ataques y el asedio fueron a votar y lo hicieron por los candidatos que ellos eligieron. Es la interpretación que hacemos y el derecho humano al voto que debe ser respetado hoy y mañana. Bien, es la opinión del defensor del pueblo, Tarek William Saab, en torno a los resultados del pasado proceso electoral. Anteriormente leyó un comunicado y quedó clara la posición del Consejo Moral Republicano acerca de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto al presidente de la República, Nicolás Maduro. Así retornamos los estudios. Adelante.